Atemporal, audaz, trascendente. Así es ella. Cuenta con una carrera sólida, una lista de éxitos que desafían tiempo, estereotipos y generaciones. Una voz que seduce y una fuerza interpretativa que mueve y emociona. Su seguridad y temple pueden intimidar a muchos. Más las mismas cualidades la convierten en la aliada que libera y empodera. En una industria dominada por hombres, conquistó terrenos, abrió espacio y se ganó el respeto y el amor de colegas y fieles fanáticos. Canta sus pasiones y también sus verdades. No teme asumir posturas por amor y dolor a sus causas. Hoy conversamos con Ernita Nazario. Nunca distante, siempre distinta. ¿Qué es ser mujer? Ay, mira, ser mujer es un privilegio, primero que nada. Considero que es una criatura que aporta mucho al planeta en todos los sentidos. Nutre, da vida, da belleza, da inteligencia, da profundidad, da compañía, da alegría, defiende, protege. Y es el vehículo con el cual nos multiplicamos. Así que imagínate tú. ¿Quién es Ernita Nazario? Un proyecto en evolución. Nunca me he atrevido a definirme del todo, fíjate. Porque entiendo que cuando tú te defines, te encierras, preparas una cajita y entonces subconscientemente empiezas a tratar de caber dentro de esas cajitas. Para mí, las cajitas no me gustan. O sea, no me gusta la restricción. Y soy una persona, soy un espíritu libre. O sea, soy una persona con el corazón abierto. Y me considero un estudiante de la vida. Me gusta aprender, me gusta cambiar, me gusta probar cosas nuevas. Soy muy arrojada en mi forma de vivir. seguir, sigo mi instinto, sigo mi nariz, establezco reglas que yo misma rompo, las reviso, me caigo, me levanto. Y me siento un ser humano atemporal. O sea, no me siento como que soy parte de un espacio y tiempo específico. Yendo un poquitito más para atrás al tiempo, tú comenzaste bien joven en el mundo de la música y del entretenimiento. Sí, bien chiquita. Es lo único que he hecho en mi vida. ¿Qué te robó, si te robó algo, el desde tan joven estar en el mundo del entretenimiento y qué te regaló? Mira, yo no conozco otra vida. Entonces tú no extrañas lo que no conoces. Pues yo, la vida mía yo me la he disfrutado un montón. O sea, yo he gozado un montón. Al contrario, yo vengo de Ponce y yo estaba muy limitada. Nosotros estábamos muy limitados económicamente. Y sin embargo, pues el trabajar, el ser otra persona más aportando a la canasta familiar y el poder viajar y conocer gente tan interesante como la que me tocó conocer durante mi trabajo, pues al contrario, me abrió muchísimas puertas. No solamente a mí, sino a mi familia también, porque papi y mami siempre estaban conmigo y mis hermanos viajaron muchísimo conmigo también. ¿Cómo eran tus papás? Fíjate, mi papá era un hombre bien abierto, de carácter fuerte, pero un hombre abierto. Yo creo que estaba adelantado a los tiempos. Y me explico, mi papá era una persona que era muy cómplice de mi mamá. A pesar de que mi mamá lo hacía sentir como que él era el jefe de la casa, en realidad la que mandaba era ella, pero ella lo hacía con guantes de seda. Y mi mamá era una mujer muy conservadora, muy cariñosa, pero muy independiente. O sea, una mujer que desde siempre pues trabajó, mami trabajó toda su vida, pero ella hacía todo en la casa, cocinaba, fregaba, blanchaba, hacía todo en la casa. Y nosotros éramos cuatro hijos, más mi papá. Entonces los dos trabajaban, pero yo no sentí nunca la ausencia de mi mamá. Nunca. Mi mamá siempre estaba pendiente a todo. Y que tú tienes, o sea, los demás son varones. Sí, tres varones. ¿Cómo eso impacta a la única nena? Ah, maravillosamente. Los conozco perfectamente bien. No les tengo miedo. No les tengo miedo. Fíjate, yo siento una familiaridad bien grande con los hombres. O sea, es una comodidad, ¿no? Sé ser amiga de los hombres. No les tengo temor porque no me siento subalterna. O sea, me siento par. Pues eso es bueno y es malo porque hay hombres que eso lo aceptan como chévere y hay otros que lo resisten. Hablabas ahorita de que eres un espíritu libre. Tú desde que comenzaste en la música empezaste a desafiar una libertad. Muchas. Pero hay una en particular. Y era una libertad hasta cierto punto sexual. En una época donde la mujer era muy coartada. Claro. Y Dios libre es que se expresara. Dios libre, claro. Claro porque venía con un estigma. O sea, venía con un estigma. Si tú te comportabas de determinada manera o utilizabas cierto tipo de lenguaje, pues entonces estabas catalogada como algo diferente. Y yo traía otra propuesta. ¿Qué es ser una diva? Bueno, tiene muchas connotaciones, ¿verdad? O sea, para mí la diva es la gran cantante de ópera, ¿verdad? Nosotras somos cantantes. Pero para mí la connotación de diva es esta mujer inaccesible, larger than life, que vive como en una nube, ¿verdad? Eso para mí es una diva. Sin embargo, a ti no te llaman, no es esa diva, la gente lo dice con tanto cariño. Exacto, porque es otra connotación. Es otra connotación completamente diferente. No sé de dónde salió, no sé cuándo salió, y lo agradezco. No lo cuestiono. Yo soy fuerte, yo tengo carácter fuerte, y en el escenario soy un poquito fuerte. Intensa. Intensa, con palabras mayúsculas y acento en la Y. O sea, yo. Tú sabes, pero esa connotación negativa, yo no me veo ahí. O sea, realmente no me veo retratada en eso. Si nosotros nos sentamos a hablar ahora de los premios, de los reconocimientos, de los mercados, de esas puertas que tú has abierto, no terminamos. Sin embargo, ¿cuál para ti ha sido el mayor logro de etnita como cantante, como artista? Una carrera larga. Siempre lo soñé. Siempre soñé con poder dedicar mi vida entera a la música. Y era soñar con pajaritos preñados, porque estas carreras usualmente son cortas. Sin embargo, la gente me dio permiso para yo crecer ante sus ojos, cometer mis errores, hacer mis locuras, me lo perdonaron, me dieron cocotazos de vez en cuando, me caí, me levanté, me caí, me levanté. Y todo esto ha sido ante el ojo público. ¿Endita en algún momento se retira? Cuando me muera. Si Dios quiere, pues tú sabes, yo me cuido, porque yo tenga mi capacidad vocal y mi capacidad de presentar un show digno y que la gente salga satisfecha, yo lo hago. El día que no pueda, me dedico a otra cosa. O sea, me salgo del escenario, pero voy a seguir en el ambiente, porque hay mil cosas que me encantaría hacer. ¿Cuán importantes son las relaciones románticas? Bueno, las relaciones románticas son la base. O sea, la base de todo lo que yo canto, de todo lo que yo cuento, de todo lo que yo observo. Y el romance no necesariamente tiene que ser propio. O sea, el romance yo he vivido. O sea, la gente dice, no, que tú te has casado otras veces. Yo, por suerte, tengo la suerte de que he encontrado el amor varias veces. El amor eterno, porque yo cuando me casé, me casé para toda la vida. Que no funcionara de esa forma, pues eso no, tú sabes, eso es otra cosa. Pero siempre la intención es que sea para siempre. Siempre me enamoré profundamente, lo suficiente como para firmar el papelito. ¿Eres de relaciones o hay un punto de tu vida donde te has disfrutado de estar sola? Este momento. Este momento. Y yo creo que eso es un regalo de la pandemia. El regalo de la pandemia es aprender a estar sola. Sola, sola, sola. O sea, sola. Yo estaba en una casa, no había nadie, tenía dos perros. Estuve meses sola. No había nadie. Estaba yo sola. Y eso fue bien interesante. ¿Qué descubriste? Que puedo. Que puedo. Al principio me dio un poquito de miedo, porque nunca había estado sola. Estar sola y sentirse sola son dos cosas diferentes. Yo estaba sola. No me sentía sola porque estaba todo el tiempo conectada con gente y hablando con amigos y disfruté mucho de eso. Hemos hablado y yo creo que tu imagen siempre ha sido de una mujer fuerte, con carácter. ¿Cuesta? Mira, yo creo que hay dos percepciones, ¿verdad? O sea, yo me considero una sweetie. Yo me considero una mujer suave, una mujer cariñosa, tranquila. ¿Verdad? Esa es mi percepción de mí, que es la antítesis de lo que la gente percibe. Y yo creo que también hay una cuestión de percepción por la música que yo hago. Yo no soy una mujer agresiva. Yo soy una mujer asertiva. Son dos cosas completas. Son primas, pero no son iguales. O sea, una mujer asertiva. Yo me siento segura de quién yo soy y de quién sigo siendo y de quién voy a ser dentro de dos semanas, que seguramente voy a ser distinta a como soy ahora. Y cuando hablo de fuerte, porque a veces se piensa que fuerte es malo. No. Cuando hablo de fuerte, es que eres una mujer que siempre... Uno te ve y es como cargando. O sea, te ves como llevando la voz, como levantándote, como siendo fuerte. ¿Cuáles son esos momentos donde Anita se da permiso para ser frágil? Ay, si no tuviera los momentos de fragilidad. Esos son los momentos humanos. Yo creo que los momentos de pérdida son los que te enseñan. O sea, los momentos difíciles son los que te enseñan la importancia de la vulnerabilidad. Yo no tengo temor a llorar. Ni tengo temor a pedir ayuda. Y he estado en momentos bien oscuros donde yo he necesitado ayuda. Y la pido. Como si quiero hacer el amor, lo pido. Si quiero comer, lo pido. Si quiero ayuda, lo pido. O sea, en ese sentido yo soy bien abierta, porque me gusta la comunicación directa. Y así mismo lo recibo. O sea, es dando y dando, no es de un solo lado. Pero me crié con varones. Me crié con hombres. Yo tengo tres hermanos varones. Aprendí con mi madre, que era una mujer bien conservadora, que era bien estructurada, pero de manos fuertes, ¿verdad? Y eso me ayudó. O sea, me ayudó a desarrollar esa espina, ¿no? De saber que expresándome y pidiendo, y pidiendo ayuda, y desboronándome y cayéndome en pedacitos en el suelo, me iba a dar la oportunidad de agarrar todos esos pedacitos y volver a armarlos. ¿Entendí? Hacer como hacen los japoneses, que cogen las vasijas esas preciosas y cuando las arman, las arman con oro, ¿no? Y las cicatrices son como marcas de oro que tengo en el cuerpo y en la mente y en el corazón. ¿Quién es Carolina? ¡Oh, Dios mío! Mi sueño hecho realidad a la luz de mis ojos. La maestra mayor. La maestra mayor. Tú lo sabes. Tú lo sabes. Para ti también. Es una... Tu hija es tu maestra. Es rever la vida a través de ojos que salieron de tu ser. Es una gran mujer. Brillante, 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 brillante. Súper intensa, súper sensible y súper introvertida. Tímida, tímida, tímida. O sea, no es... Se le hace más fácil estar en ambientes pequeños que en ambientes con mucha gente. Ella tiene sus situaciones de ansiedad. Pero es una mujer espectacular. Espectacular. Yo me río mucho con ella. La extraño un montón. Has dado dos puntos. Has dicho dos puntos que me parecen bien interesantes. Buscar ayuda y hablaste de ansiedad. Hoy día se han despuntado los problemas de salud mental porque a las personas se les hace difícil reconocer o les da miedo buscar ayuda. ¿A ustedes nunca les dio temor hablar de esos temas? Buscar ayuda. No, nunca, nunca. Yo he buscado ayuda. Yo tengo psicólogo, yo he ido a psiquiatra. Yo he tenido que tomar medicamentos en algún momento de mi vida. Mi papá padeció de depresión también. Mi hija también. Dos de mis esposos también. O sea, que la salud mental no es un tema tabú en mi familia. Para nada. Nunca lo ha sido. Y se habla abiertamente de eso. Y yo, en la medida de mis posibilidades, siempre le digo a la gente, busca ayuda. O sea, búscala porque la hay. Muchas veces, eso no es estar loco. Estar loco es no buscarla. Para mí. Estar loco es seguir, tú sabes, en una vorágine de negatividad y de depresión o de ansiedad. Y saber que te sientes mal, pero sentir la vergüenza de que no, de que no, yo no estoy loco. No, estás loco si no buscas ayuda. Y hay grandes profesionales de la salud que te pueden ayudar. Y la gente tiene un concepto diferente de lo que es la salud mental. El terapeuta no te dice lo que tú tienes que hacer. Te ayuda a escucharte. O sea, te ayuda a desembuchar. Y te ayuda a organizar tus pensamientos para que tú te escuches. Y entonces te da unas directrices, pero nunca te dicen lo que tienes que hacer. Ni te juzgan. Al contrario, esto es una persona neutral que ni está a favor de este lado ni a favor del otro, sino que está a favor tuyo. Eso es confidencial. Y ahí mismo tú te quedas y esa persona te puede ayudar. Para el carro se llama mecánico. Exactamente. ¿Eres activista? Mira, yo soy... Te consideras. Humanista y universalista. Y puertorriqueñista. Yo no formo parte de pequeños grupos. O sea, yo creo en la justicia social. Creo en la equidad. Creo en el balance ecológico. Creo en la paz. Creo en la libertad del individuo. Creo en el pensamiento crítico. Creo en la democracia. Creo en la igualdad de condiciones de evolución y trabajo en el hombre y la mujer. Creo en la familia, creo en el amor, creo en la amistad. Ayudo a varias instituciones que rescatan animales. Y si hay algún tipo de grupo que entiende que yo puedo aportar, pues lo hago. Y en ese sentido sí. O sea, soy... Me ocupo de esas cosas. Y fíjate que te dije, si te consideras o lo eres, ¿no? Porque te hemos visto. Te hemos visto siendo una gran estrella en un mundo o en una industria que teme asumir posturas. Porque se pueden quemar con ciertas personas y quizás porque a veces toca decir cosas que no van a ser simpáticas para muchas personas. Y tú te has unido a movimientos de la comunidad LGBTT y CUS. Sí, desde siempre. Has también apoyado a causas feministas que precisamente son lo que hacen. Buscan la igualdad. Estuviste activamente en el verano del 2019 en Puerto Rico. ¿Te ha costado? ¿Has pagado un precio por eso? Yo creo que el precio lo hubiese pagado si no lo hubiese hecho. No hubiese podido vivir con mi conciencia. Porque eso no fue un movimiento político. Eso fue un movimiento social. Eso no fue un movimiento izquierdista. Eso no fue de comunistas pelú. Eso no fue así. Eso fue un movimiento de indignación y de bastalla de todo un pueblo. O sea, eso a mí no me lo despinta nadie. Y yo me siento cómoda con la decisión que tomé. Que eso me ha traído cola, ¿verdad? Y que, pues, hay gente que no comulgan con ese movimiento y que se han abocado a utilizar mi nombre para darme palos por las redes. Sí, eso yo lo sé. Pero las opiniones son como los ombligos. Todo el mundo tiene uno. Y yo eso lo respeto también. O sea, yo sé diferir. Diferir. Y yo sé diferir con respeto. Y yo respeto a las personas que no están de acuerdo con lo que yo hice. Pero yo lo hice a conciencia. No fue por un accidente. Y lo hice por mi hija. Porque yo quiero que mi hija sepa que cuando uno ve algo que te compete como ciudadano del mundo, y sobre todo como puertorriqueña, tú tienes que participar. No se le puede tener miedo a esas cosas, ¿verdad? A asumir postura. Sé. Yo no soy activista política porque yo no pertenezco a ningún partido político. Yo soy puertorriqueñista. Yo estoy a favor de Puerto Rico y lo que sea bueno para Puerto Rico. Y yo no soy quien para poner en tela de juicio, si tú eres PNP o eres independentista o eres lo que te dejo popular o lo que sea, yo no puedo poner en tela de juicio el amor que tú le tienes al país. No lo tengo, tú lo quieres, lo queremos de distintas maneras. Pero yo no soy quien para cuestionar el deseo que tú tienes de ver tu país en mejores condiciones. Estamos viviendo un momento donde desafortunadamente nos están matando a las mujeres. Y quizás, voy a ser atrevida, más que pedirte hablarle a la mujer, me gustaría que le hablaras al hombre. Lo que a mí me gustaría sugerirle es que hable. El amor no es eterno. Las relaciones no son automáticas. El respeto no lo vas a lograr con el miedo. Lo logras con la admiración. Y no hay justificación alguna, alguna, a la violencia física. No existe. Perdiste. Perdiste en todos los sentidos. No hay ningún hombre que me pueda venir a decir a mí que ella se lo buscó, que ella se lo ganó, que ella se lo merecía. Porque la violencia física o emocional no tiene justificación alguna. No tiene justificación alguna. Hay que buscar ayuda, hay que buscar los canales para uno desahogarse. Y queremos hombres buenos, pero los tenemos que criar. Tenemos que criar el nuevo hombre. El hombre empático. El hombre sensible. El hombre respetuoso. Que se respete a sí mismo. Tenemos que aliar, crear alianzas de dos pares. No medias naranjas, sino una naranja completa y otra naranja completa. Va a ser más jugo de chino del que... O sea, yo creo mucho en eso. O sea, yo creo en la paridad. Y a la paridad, o sea, a la equidad no hay que tenerle miedo. Porque nadie es mejor que nadie. Nadie. Y cuando tú tienes un par a tu lado, tú te sientes fuerte. Creo que estoy de acuerdo contigo que ese tal vez es uno de los problemas que más nos aqueja y que más nos preocupa. Y creo que es la resistencia a reconocer y a aceptar que somos iguales. Hablemos de pedir perdón. La canción dice pedir perdón. Pero es no voy a pedir perdón. Tú sabes que me da mucha gracia con eso. Porque yo dije, diablo, ¿verdad? O sea, la canción no se llama no voy a pedir perdón. Se llama pedir perdón. Pero no se lo puso yo, lo puso la compositora. O sea, pedir perdón. Yo soy muy dada a pedir perdón. Fíjate. Yo cuando meto las patas, cuando me equivoco, pido perdón. No tengo ningún reparo en hacer eso. Soy muy impulsiva. Entonces, al ser impulsiva, pues, lo más seguro es que de vez en cuando, ¿tú me entiendes? Uno mete las patas, pero no tengo ningún problema de pedir perdón. Pero hay cosas que no. Eso te iba a decir, ¿qué perdonas y qué no perdonas? Yo perdono casi todo. Casi todo. La traición no. Porque la traición es un acto consciente. Y yo soy una persona bien leal. O sea, leal en el sentido amplio, ¿no? Tú eres mi amiga y tú eres mi amiga. O sea, yo no te voy a traicionar, ni te voy a... No, no te voy a meter un puñal por la espalda. Me asusta mucho la gente que te mira a los ojos y te miente. Lo que pasa es que uno tiene como un pequeño radar que va desarrollando. Pero esas personas que se sientan al frente tuyo y te dicen 20 cosas y tú dices, wow, qué cosa más increíble. Me estás diciendo la verdad. Ah, o sea, te toman el pelo por no decir lo otro porque en este programa no se puede decir. Y eso me molesta mucho. Y tengo la capacidad de bajar el telón porque yo cuando bajo el telón no lo vuelvo a subir. Yo aguanto y busco y pregunto y hasta que si me doy cuenta de que no va, no va. En el aspecto de pareja, ¿no? ¿Por qué etnita no pide perdón y nunca lo va a pedir? Por ser etnita. Sí, por ser yo misma. O sea, yo sé que volvemos a lo mismo, ¿no? Yo no soy monedita de oro por caerle bien a todo el mundo. Sé que mi presencia a alguna gente le agrada y a otra gente no le agrada. Pero yo tengo que ser honesta, tengo que ser quién soy y cómo soy. Y yo me caigo bien. Yo digo lo mismo. Yo soy chévere. Sí, tú janguias contigo y tú. Tú janguias conmigo, yo soy divertida, yo soy divertida. Sí, cuando escuché la parte de la canción de no voy a pedir perdón, yo creo que eso es algo que está sucediendo mucho. La pasamos bien y de repente en esta canción tú le das permiso a la gente para no pedir perdón. No, 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 se pide perdón. Y yo siempre le digo, es mejor pedir, tú sabes, es pedir perdón que pedir permiso, pero yo tampoco le gusta pedir perdón ni permiso. Pero esta canción es bien divertida. Es una canción de un encuentro furtivo ahí que hubo y se dio y uno dice, bueno, no me arrepiento de lo que pasó. ¿Eres espiritual? Uy, sí. Sí, absolutamente. Yo creo en Dios. Él es mi capitán. El capitán de mi barco. Tengo una visión de Dios que es bien amplia. Yo soy cristocéntrica, obviamente. Yo creo en Jesucristo. Lo considero, o sea, una persona importantísima en mi corazón, ¿verdad? Soy bautizada católica, pero no soy practicante. Y he tenido la oportunidad de conocer y ver otras formas de pensar, o sea, otros caminos hacia Dios, ¿verdad? Como quien dice. Y todos conducen al mismo lugar, a ese ser superior, que es todo espíritu, que es benévolo, que es padre, que es luz, que es inspiración, que protege. Y que lo único que pide de nosotros es que seamos buenas personas. That's it. Lo demás es lo demás. En esa misma línea de lo espiritual, ¿cómo ves o cuál es tu relación con la muerte? Pues yo tenía una gran negación por la muerte antes. O sea, amaba tanto la vida. La sigo amando. Amaba tanto la vida que la muerte no está en el plato. O sea, no la tengo. Quisiera que esa flaca viniera, pero de sorpresa. En cierta medida, yo creo que a medida que uno va madurando, uno va conciliándose un poquito más con esa idea. La idea del punto final del cuerpo. O sea, el espíritu se libera de algo que no le funciona. Y lo vi, y lo viví con mi papá, lo viví con mi mamá, y con gente muy cercana que se liberaron de cuerpos que no funcionaban. Y hoy lo siento, o sea, siento su energía, siento su luz y siento que está mejor. ¿Tres mujeres que admiras? Un montón. Trata de decir tres. La mujer que más yo admiro, que ha sido uno de los, o sea, el modelo principal de mi vida, es mi mamá. ¿Verdad? Una mujer atemporal. O sea, una mujer que era de sus tiempos, pero no lo era. Que era como una mujer llena de contradicciones y a la misma vez reafirmaciones y afirmaciones que me ayudaron a hacer la base. A preparar la base de quien yo soy hoy. Mi madre. Mi hija. Carolina. Es una mujer que yo admiro mucho. La admiro mucho, 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 mucho. Ha tenido que superar un montón de cosas y es una gran mujer. Es una gran mujer. Y la tercera mujer que admiro después de saber todo lo que ha pasado y todo lo que le falta por pasar. Es a mí misma. A mí misma. Yo me siento orgullosa de ser quien soy y he podido, con mis limitaciones y mis capacidades, construir la vida que quería construir sin hacerle daño a nadie. Aportar lo mejor de mí, a mi país y a los míos. Ser un buen modelo para mi hija. Ser una buena persona. Y yo me siento orgullosa de eso. Te amamos. Gracias, gracias, gracias por este espacio. No, chica. Gracias a ti. Es impresionante cuando uno se para frente a una persona que es tan grande y ha hecho tanto y está hablando como con cualquier otra amiga. O sea, es como, pero que sepas que eres bien grande. Eres más grande que grande. Y ese espíritu libre. Y gracias porque a través de tu música, a través de todo lo que haces, eres vos. Gracias por ser, gracias por ser mujer y gracias por ser nuestra. Gracias, gracias a ti. Y ese mismo sentimiento lo tengo yo hacia ti. Eres una gran mujer. Eres un gran ejemplo. Eres una gran persona. Y eres un modelo precioso para todos nosotros. Yo te admiro y te quiero y te conozco bien y conozco tu familia. Y me parece maravilloso que hayas escogido este camino para seguir edificando a tantas mujeres y a tantas personas que te siguen con cariño y respeto. Y una de esas soy yo. Dios mío, te puedo abrazar. Gracias, 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 gracias. Gracias a ti, muñeca. Vamos para el choli. Gracias, 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 gracias.